Bienvenidos al podcast de Mario Filio y hoy iniciamos un podcast con mucha alegría porque está con nosotros Jimena Domínguez, ganadora del primer Voice Over Challenge de el podcast de Mario Filio, Sennheiser e Inspiral México. Así es que estamos muy contentos. Gracias por estar aquí, Jimena. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Gracias a ti y a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. Oye, ¿cómo te enteraste del Voice Over? ¿Cómo fue que decidiste entrarle? Oye, ¿cómo fue? Yo estaba en Instagram normal, yo vi el post y yo dije no, 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 eso es para ya gente profesional, locutores, actrices y actores de doblaje y ya lo dejé pasar. Entonces una amiga, Lauren, que también estuvo concursando ahí con nosotros, me dijo mena, mira lo que sacó Mario, vamos a darle, que si yo qué, tú eres dura, yo también, vamos. Y yo le dije sí, 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 sí. Pero yo tenía como que un miedo, ¿sabes? O como cualquier persona que nunca antes había hecho esto y más que es internacional. Y nada, entonces agarré, mandé mi correo, agarré, mandé mi correo, me dijeron que sí y ya agarré el inspiracional, que de verdad me costó muchísimo trabajo y dije, oh, comercial, inspiracional, comercial, inspiración, marín, dedo pingüe, lancé mi monedita y vámonos inspiracional. Ay, qué maravilla. Y ya. Tú tienes un acento bien padre, pero tú eres de Quintana Roo, ¿verdad? Sí, 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 yo nací aquí en Cancún, aquí en Cancún, Quintana Roo, estás humilde hogar. Y cuando yo tenía nueve años, diez años, me fui a República Dominicana por el trabajo de mis padres, el turismo, tú sabes cómo es. Y crecí allá, hice mi primaria, hice mi secundaria, mi bachiller y estuve a punto de quedarme para la universidad, pero hay que ser sinceros, o sea, la Casa de la Comunicación es México. O sea, eso. Ah, qué padre. Eso sí. Y agarré y regresé. Tenemos queridos amigos dominicanos y excelentes compañeros, locutores, no sabes, bueno, muchísimos amigos de allá que trabajan muchísimo. Yo he estado en contacto con ellos, han venido a tomar talleres con nosotros, he ido a trabajar, a dar talleres y a estar allá en la feria del libro en el área del cine. Muy, 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 muy padre, Dominicana. Pero qué bueno, gracias por estar en nuestro país, por ser parte de, pues, de este primer Voice Over Challenge. ¿Cómo te sentís? Oye, tenías una porra buenísima, yo nomás leía como, mena, mena. ¿Cómo lo lograste? Porque es bien interesante que la gente sepa de entrada cómo era la primera parte. La primera parte tenía que ver con el uso que tienes de las redes. Yo creo que ustedes los jóvenes tienen una habilidad muy especial para eso, ¿no? Ay, es nuestro don, nuestra maldición también. No, sí, de hecho, yo el año pasado, creo que fue en noviembre, octubre, noviembre, por parte de la universidad me dijeron, mira, entonces que se cerró todo, ¿verdad? Vamos a hacer de la radio un podcast. O sea, vamos a subirlo a Spotify, etcétera. ¿Quieres? Y yo le dije, no, claro. Y saqué mi podcast, La Colmena de Mena, algo súper basic y como súper personal. Y me di cuenta de que a la gente le empezó a gustar escucharme. Yo dije, wow, esa puede ser una fortaleza mía. Puedo agarrarme de ahí. Y entonces empecé a subir episodios, pam, 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 pam. Y la gente me dijo, loca, wow, esto es lo tuyo, qué sé yo qué, me encanta, te escucho todos los lunes, no sé qué. Y así se fue creando mi comunidad, la Colmena de Mena, mi comunidad, mi sello. Ahí es la primera vez en la que yo dije, esto soy yo y esto es lo que yo quiero ser. Y cuando se enteraron que estuve ahí participando en el Voice Over Challenge, yo le dije a mi mejor amigo, le dije, Kennedy, men, me metí en esto, necesito de tu ayuda. Pum, agarró mi amigo y le empezó a decir a todos, hey, mi mejor amiga está haciendo esto en el Voice Over Challenge, vamos a apoyarla. Mario, te puedo decir que yo tenía en Instagram aproximadamente como 1,800, casi como 1,820 followers en ese entonces. Y ahora yo tengo 1,120, 2,120, perdón. Yo dije que se salieron muchos. No, no, 2,120. Bien, comunicación. No, mentira, tengo 2,120. Qué lindo, qué lindo. Y fueron así personas que me empezaron a conocer por las compartidas, por los likes, por los comentarios. Yo nunca, 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 de verdad, nunca había ganado un concurso de esta magnitud en mi vida y nunca me había puesto así tan perseverante y tan constante en, ok, hoy lunes, qué sé yo qué, faltan tantos días para la final. Hoy tengo que conseguir mínimo tantos likes. Y así me puse así durísimo con todos mis amigos. Te pusiste las pilas como debía. Y mira, aclaramos siempre que esto no fue un concurso ni un certamen, fue un challenge. Sí, un challenge. Un reto como tantos que hay en las redes. Así que para que la gente se divirtiera, para que se mostraran los nuevos talentos, no era para profesionales. Bueno, podían entrar y bienvenidos. Ajá. Y bueno, era una oportunidad para los que pues normalmente no están muy expuestos, lo hicieran. Te felicito y te agradezco tu entusiasmo. Ay, gracias, María. Me dio mucho gusto que coincidieran todos los jueces, que tuvieran la misma opinión con respecto de ti. Oímos cosas bien interesantes sobre este nuevo estilo fresco, este nuevo estilo ligero, en donde las mujeres están abriendo camino muy bien y están dominando la escena comercial. Ya tienes tu taller en línea con los talleres de María Filio. Me encanta. Ya te harán llegar, ya hablamos con el equipo de Sennheiser, para que te lleguen tus equipos, un MK4, un micrófonazo como con el que estoy grabando en este momento, y unos HD280 hermosos audífonos de Sennheiser, y además la creación de un demo de locución comercial con Inspiral México. Quiero decirte que Freddy y el equipo de Inspiral son excelentes creativos y productores de audio. Sí, no me cabe la menor duda. No, estoy súper contenta, o sea, de verdad, yo estuve ahí pegadísima y les dije a todos mis amigos, normal así, porque yo no me considero influencer ni nada, ni yo tengo seguidores ni nada de eso, o sea, literalmente eran amigos, familiares. Y yo les dije, oigan, va a estar el live porque si se quieren unir. Y cuando comenzó toda esa ola de Team Jimena, Team Jimena, vamos, mena, la colmena activa, pa, 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 las abejas, repórtense. Yo estaba como, wow, no lo puedo creer, o sea, nos van a banear a todos de tanto ruido que estamos haciendo. Y cuando yo escuché ese La Ganadora, porque la competencia estuvo muy reñida, de verdad, y estuvo cool, Mario, te comento, porque nos hicimos, nos hicimos, este, familia prácticamente. O sea, las personas que estuvimos concursando, nos dimos follow entre nosotros, nos decíamos cosas súper bonitas, nos alentábamos. Qué lindo. Y sí, estaba, estuvo súper chulo, y de verdad personas, me estuvieron escribiendo personas de Venezuela, de Ecuador, del mismo RD, me empezaron a seguir también locutores. Sí, muy buenos comentarios. Y yo, wow. Y yo, wow, me dio mucho gusto, claro. Sí, y de verdad, cuando yo escuché, este, Jimena Domínguez, yo dije, ¿qué? Yo dije, no puede ser. Yo estaba llorando, Mario, te lo juro. O sea, mi abuelita estaba sobándome y todo, y yo, ay, abuelita, ganamos. Qué emoción. Te agradezco tu entusiasmo, como se lo agradezco a todos los participantes, a todos y cada uno de los que lo hicieron con tanto cariño. Cómo le agradecemos a nuestros patrocinadores, Sennheiser. Cómo le agradecemos a nuestra producción de Inspiral México. Y nada, Jimena, felicidades. Bienvenida a este mundo en el que ya tienes dos pies dentro y donde sin duda tendrás mucho éxito. A darle para adelante, que hay mucho trabajo por delante. Y bueno, con el equipo que tienes y con todo lo que vas a recibir, seguro lo harás de lo mejor. Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad que nos diste a mí y a todos, 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 todos los voiceovers de Latinoamérica. Qué padre. Bueno, pues ella es Jimena Domínguez, ganadora del primer Voice Over Challenge del podcast de Mario Filio con Sennheiser e Inspiral México. Oye, Jimena, a mí me gustaría que me ayudaras a dar inicio a este podcast porque es un podcast muy especial. Estamos en una serie de podcast de voiceovers internacionales. Hoy vamos a escuchar a una pareja, bueno, es una familia, que son voiceovers bilingües. Y te invito a que los escuches porque tienen mucho que enseñarnos. Los amador. Así que, ¿qué te parece si le decimos a Don Panchito Colmenero las palabras mágicas para que esto empiece, no? Claro que sí, vamos a darle. Ok, a la una, a las dos y a las tres. ¡Comenzamos! ¡Gracias, Jimena! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Y ya estamos en un episodio más y estas conexiones que estamos haciendo alrededor del mundo en el podcast de Mario Filio en la serie de los Voice Overs Internacionales pues ha sido una cosa formidable porque ustedes que les gusta el mundo de la voz, que les gusta saber de quiénes son los que están meneando el abanico en este mundo, están recibiendo a los mejores, eso sí se los aseguro. Y hoy nuestros micrófonos llegan hasta allá, hasta el norte de los Estados Unidos, casi con la frontera o un poquito más abajo, en Boston, donde tenemos a los Amador que son famosos y conocidos, Brian y Rosy, amigos, ¿cómo están? Hola, un gusto estar contigo. ¿Cómo está, querido amigo? Un honor y un deleite. Ustedes no saben, pero yo los estoy viendo porque acá con el Squadcast pues tengo la posibilidad de tener el video, el chat, aunque solo no se escuchen, pero son una pareja que así nada más de verlos son una cosa hermosa. ¿Ustedes dónde se conocen? ¿Por qué tienen esa pareja? Ustedes demuestran que se aman, chihuahua. Pues... Estamos engañando a todos. Es mero negocio. Es mero negocio, claro. De hecho, vivimos en casas separadas como Frida y Diego. Oye, pues lo dirás de broma porque luego he oído de algunos amigos que se divorcian que dicen, no, hubiera sido mejor negocio seguir juntos que separarnos. No, pues... Sí, seguimos casados y viviendo en la misma casa. Sí, sí, sí. Nos conocimos aquí en Boston en el año 1984. ¡Qué bonita! Y eso fue cuando los dos nos apuntamos para una reunión que era para organizar un viaje de intercambio cultural a Nicaragua. ¿Por qué? En plena guerra de Nicaragua. La idea era de mandar unos artistas de este lado para allá a hacer un intercambio artístico con colegas allá. Y bueno, nos cambió la vida porque de ahí nace nuestra música. O sea, ya éramos músicos pero no estábamos... Bueno, por lo menos yo yo estaba de directora de teatro. Al volver de ese viaje fue que formamos el primer grupo nuestro. Sí, formamos el primer grupo que se llama Flor de Caña y luego de ahí, diez años después, Sol y Canto. Sol y Canto. Nuestro grupo actual, sí. A mí me llama la atención conocer a dos melómanos amantes de la música que pues extienden sus horizontes y se integran al mundo de la voz. Ustedes hacen con la voz de todo, cantan, graban. Pues sí, hace rato descubrimos una gran diferencia entre la música y la locución y es que se puede ganar la vida con la locución. Ay, pues me sumo a esa idea. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una es la pasión y otra es la que paga las cuentas. Claro. No, y lo otro es que para ganarse la vida haciendo música uno tiene que estar viajando constantemente. También. Y cuando tuvimos hijas llegaban a los años de teenage y ya no tenía sentido siempre estar de viaje así. Porque nos íbamos los dos. Claro. Muy difícil. Así que ahí fue que empezamos. Ustedes tienen dos nenas. Tienen dos nenas. Bueno, de hecho, tenemos una nena y un hijo y un hijo que es transexual. Tres género. Tres género. Tres género. Tres género. Independientemente de lo que ellos decidan hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es una herramienta más que ellos tienen. Si lo necesitan, ahí está. Exacto. Oigan, y si bien el canto es una especialidad de la voz y me consta porque los he visto hacerlo y los he escuchado, que lo hacen y lo hacen muy bonito, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. ¿En qué momento se integran al mundo del voiceover? ¿Por qué? ¿Cómo? Muy buena pregunta. Yo le cuento. Por pura casualidad, de hecho. Sí, sí. Bueno, uno de nuestros amigos que nos contrataba, bueno, se hizo amigo, que nos contrataba para ayudar a niños. Él escribía poesía y le enseñaba a los niños a escribir poesía. Y pensó en nosotros para ir a las escuelas y ayudar a componer. Y Brian es compositor, así que, y empezar a cantar con ellos. Y un día, un buen día, se le ocurrió invitarnos a grabar para Scholastic. Y fuimos a un estudio a grabar cuentos infantiles y nos encantó. Claro, qué lindo. Y a raíz de ahí empezamos a hacer mucho trabajo de e-learning infantil y los estudios como que, ah, son bilingües. Rosy y Brian Amador, ¿qué te parece? Empezamos a recibir llamadas. Todo esto mientras estábamos full time con la carrera musical. O sea, pero entraban estos trabajos y como mencionó Brian, cuando nuestros chicos ya eran más grandes, decidimos, yo decidí, dije, yo no puedo más. Esto de viajar y, no, voy a investigar este mundo de voiceover. Vamos a ver si me tengo que mudar a Los Ángeles o Nueva York. Y ahí fue que investigué, ah, ah. Nosotros ya tenemos un estudio. No es el estudio que es ahora, pero ya teníamos uno para grabar música. Ya había contacto con los fierros, con el hardware. Exacto, exacto. Así que decidimos, bueno, ¿por qué no yo intentar hacer esto? Y dejé a Brian Amador encargado de sol y canto y descubrí que hay todo un mundo que necesita voces bilingües. ¿Hace cuánto que fue eso, Rosy? ¿Hace cuánto que empezaste? Bueno, es que empezamos las grabaciones con nuestro amigo en los noventas. Ok. Pero full time, full time, dedicarme a partir del 2008. De hecho, Rosy cayó duro en lo de la locución cuando fue a su primera, su primer congreso de StaffCon. Así es. Un congreso que ya no existe, pero conocí a muchísimos locutores que nos hicimos amigos instantáneos. Claro. Y a raíz de esa experiencia creció mi familia y me di cuenta de lo hermosa y lo generosa que es nuestra comunidad. Sí, fue otra sorpresa muy grata del mundo de la locución es que hay tanta gente tan generosa, tan buena y tan dispuesta siempre a ayudarle a uno y pues eso fue. Y así fue, me ayudaron mucho a mí. Yo llegué a la casa de la conferencia y le dije a Brian, este es un mundo maravilloso y eso que teníamos suerte porque en el mundo de la música, nuestra música es más basada en el folclor, jazz. La gente es muy amable, pero lo que existe en el campo de voiceover es incomparable. Hay un apoyo impresionante. Es un apoyo, una hermandad. Y hay muchas creencias de que es un mundo de fashion y son muy especiales. Me consta que la gente que conoces ahí como los conocía a ustedes en el congreso, es gente cálida porque es tema. Totalmente, sí. Esto de las convenciones, de los congresos es un tema que si quieren lo tocamos un poquito más adelante porque es de las cosas que debe hacer el que desea integrarse al mundo del voiceover y se aprende mucho. Pero a mí me llama mucho la atención conocer a dos personas que cuando las veo desenvolverse y yo digo, pues estos son totalmente norteamericanos, qué manera, pues ellos son nativos, sociales y entonces de repente los oigo cantar en español, folclor y los oigo manejarse con los latinos en el mood total. Pues Kevin, ¿dónde son ustedes o por qué tienen esa fusión? A veces yo mismo me pregunto eso. Sí, pues ahora que veamos sus audios se van a dar cuenta que estos son los camaleones. ¿Qué son los? Los dos nacimos en mundos bastante, sí, entre medio, porque Rosy nació en Puerto Rico pero su mamá era de Nueva York, su papá era de Argentina. Pero mi mamá era hija de una puertorriqueña. Claro. Así que, y yo, o sea, desde Puerto Rico me vine para acá pero empecé en Puerto Rico y ahí estuve y la mamá de ella era totalmente bilingüe, o sea, hablaba los idiomas sin acento. Mi papá. Mi de Argentina, tu papá. Sí, mi papá, de Buenos Aires. No, qué barba. Y yo nací en Nuevo México que es otro lugar muy mixto que tiene mucha influencia de las dos culturas, ¿no? Así que. Claro. Sí. Ya te oí con tu acento mexicano también. A veces me sale. Sobre todo cuando dices McDonald's, McDonald's. Oye, pues qué bien capitalizaron esto. Hablando con varios de los voiceovers que han estado por acá, nos han compartido de pronto así como que el ABC de las recomendaciones que ellos hacen. pero a mí me gustaría que antes de continuar la gente que nos está escuchando y que no conoce a Brian y a Rosy y a Rosy y a Brian y a su nena también, que ya es una señorita que la he venido a grabar también muchísimo. ¿Alisa se llama? Alisa Amador. Alisa. Cantautora. Sí, además hermosa cantante y bueno, qué bárbaro. El talento no se quedó cortito. Es una gran voiceover. Yo quiero que la gente los conozca y que oiga un poco de su trabajo. Vamos a escuchar algún colachito por acá de demos o de grabaciones suyas y regresamos para que vean con quiénes estamos hablando. Estamos en el podcast de Mario Filio. Escuchamos a los Amador y regresamos. If self-image dictates your actions and the only interests you have are attached to your mutual funds, lighten up. Kia thinks life should be fun. Pide más por tu presupuesto. Hoteles, alojamientos y mucho más. Booking.com Booking.ya Coldwell Banker can make your dream of owning a home real for over a century. We are realtors. We are Coldwell Banker. A ver, cierra los ojos. ¿Puedes ver las manos de tu mamá? Everyone should take the census even if you're undocumented. For more information go to wecountcensus.com Los baños sucios en gasolineras Serpientes venenosas Pagar demasiado por un colchón incómodo Estos son los miedos más comunes By taking the call you can help reduce the spread of COVID-19 and keep your community safe Cuando nace tu bebé es un momento especial y el sistema de salud de Hospital Parkland quiere asegurar que tu experiencia sea la mejor posible You go to the gym to work on your abs You've changed your diet for a healthier heart But what are you doing for your brain? Limosity.com is like a personal trainer for your mind Juntos forman los Killer Bee Tender Strips de Churches En el episodio de hoy Picante y Dulce se toman un momento para reflexionar Cadillac The only name synonymous with luxury innovation and excellence for more than a century can now be yours Cuando usted piensa en el medio ambiente ¿Qué es lo que ve? En Sika Sarnafil vemos cubiertas con eficiencia energética Since winning the lottery is just a dream At least I can save a bundle while I'm awake Yup Destination Best Buy Whether I win the lottery or not Vamos mi amor Ya levántate Es hora del Big Breakfast with Hotcakes de McDonald's Vámonos If you like it hot and a lot of people do you're gonna love peppermint at Central Market featuring over 60 of the world's finest fresh and dried peppers El perro de tu compañera de cuarto es simpático Los ladridos cada noche a las 3 a.m. No tanto Ok Ya estamos de regreso Oigan A ver ¿Qué visión la suya? ¿Qué oportunidad de un mercado naciente de un mercado cambiante pero que requiere de la biculturalidad de ser bicultural? ¿A quién se le ocurrió esto? Oye qué bien pensado poder Chico es que está tan evidente hoy en día en Estados Unidos que ya es un país multicultural y la influencia hispana es tan y tan grande tan importante que hay mucha demanda La presencia de los latinos son importantes ya en los Estados Unidos Ustedes han hecho una carrera en la que se han comercializado podemos decirlo se han creado una imagen bien interesante del talento y del voiceover bilingüe esto lo planearon esto fue un diseño de merca ¿cómo hicieron? Sí aquí tuvieron un asesorio cuando empezábamos a pensar en formalizar todo porque cuando empecé en el 2008 fui yo nada más él estaba con el renuente yo sigo con la música hasta que me vio vio el éxito pero yo le propuse a Brian le dije ¿sabes qué? yo tengo que inventar un nombre no puede ser Rosy Amador cantante y voiceover tengo que encontrar un branding y la verdad es que sin mucho estudio le dije ¿sabes qué? la gente me busca y me dice I'm hiring you because you're bilingual yo creo que debemos de ponernos Amador Bilingual Voiceovers y algunas amistades me decían pero bilingual puede ser francés puede ser portugués e inglés pero le dije en este país en los Estados Unidos cuando la gente dice Are you bilingual? es español es español y sobre todo si también lleva el apellido amador eso eso implica que sí así que por eso no dijiste este François este o Bilingual Voiceovers no Candeli o Mondelini besos Miki hermosa muchos besos Miki oigan que pues sí es que uno siempre tiene sentido usar las las ventajas que uno tiene entonces una ventaja que siempre hemos tenido nosotros es que somos bilingües ok entonces empezar en una carrera de Voiceovers sin enfatizar eso sería una tontería bueno lo otro es que con la música siempre nos dedicamos nuestra misión y se parece mucho a la de Amador Bilingual Voiceovers a construir puentes entre la gente norteamericana y latinoamericana que bonito para que haya un mejor entendimiento más claro armonía más sintonía más paz y eso es lo que queremos contar los cuentos de nuestra cultura y presentárselo a los americanos y de la o sea en ambas direcciones porque hay veces que nos piden por favor mucho ayúdanos a traducir esto al español eso lo hacemos mucho claro ahorita me ayudaron a hacer una traducción y otra cosa que nos piden mucho es que grabamos en inglés pero con acento hispano ese es otro tema esta es una primicia que quiero dar y me lo guardé para decirlo al aire porque mi queridísima Rosy me dio un coaching el día de ayer para hacer una audición para una serie y minutos minutos antes de conectarnos a esta sesión me habló el cliente y me dijo Mario estás aprobado te mandamos aquí la lista de capítulos en los que queremos que participes haznos tu tu budget haznos tu cotización y yo te quería agradecer al aire amiga porque tú me ayudaste ayer a hacer esta audición ah que bueno que bueno que te salió es una reina y ya les voy a decir la clave porque creo que cabe mucho mencionar su acentómetro que es una herramienta bellísima y se van a divertir pero antes solo quería resaltar algo a ver el latino cuando se va a los Estados Unidos digo ustedes son nativos estaban allá y lo ven de otra manera pero el latino cuando se va para allá muchos de sus hijos no hablan español y ellos que podrían darles este valor agregado de tener dos idiomas ya no les hablan en español en casa se olvida a veces de pronto hasta da pena o vergüenza que hablen en español porque para ser aceptado e integrarte a la sociedad tienes que hablar inglés bueno yo creo que hay algunos factores ahí uno es que los padres muchas veces tienen que trabajar tan duro para desenvolverse en este ambiente y para qué sé yo para conseguir un buen trabajo para relacionarse con la otra gente entonces ellos se enfocan mucho más en aprender a hablar bien el inglés ok y a veces los hijos si no están constantemente en casa hablando español con los padres muchas veces lo pierden van a la escuela y todos los chicos hablan inglés y no quieren hablar español eso es algo que nosotros bueno nosotros cuando decidimos tener hijos tomamos esa decisión y estábamos comprometidos a hablarle solo en español a nuestros hijos y eso fue lo que hicimos y de hecho teníamos un sistema de estrellitas y si porque una vez empezaron a crecer cuando eran chiquitos no no era problema hablaban con nosotros puramente en español y otros niños venían y jugaban y le hablaban en inglés pero luego empezamos los sobornos de las estrellitas bien pensado y después de las 10 estrellitas de hablar todo el día en español íbamos al zoológico había una experiencia una experiencia familiar del regalo pero entonces vino un regalo un soborno grande que fue cuando ya estaban más o sea a medida que iban poniéndose más grandes pues obviamente querían hablar con sus amigas y lo consideraban extraño continuar hablando en español en casa entonces querían un trampolín y bueno nosotros éramos músicos los trampolines eran muy caros y decidimos bueno ¿cuándo vamos a hacer eso? bueno cuando hablen un año completo cada día que pasan sin hablar inglés en casa reciben una estrella y cuando acumulaban 100 estrellas o algo entonces le comprábamos yo sé que demoramos un año en comprarle el trampolín pero valió la pena son muy inteligentes son así muy smart son terribles si sabes que funcionó porque los dos son perfectamente bilingües inclusive Alisa fue a pasar un semestre en Argentina cuando estaba en la universidad y compone en español igual que Brian y fíjate que curioso muchos de nosotros desearíamos poder pasar un tiempo en los Estados Unidos para perder como el miedo yo creo cuando te arropas ante un idioma y que te crees observado y escuchado pero los felicito porque además no solo conservaron un buen español o sea conservaron el español conservaron un buen español sin pochismo sin modismo sin estas cosas que te hacen evidente que ya ya le diste al idioma en la torre pues te voy a decir una cosa que en mi caso mi español ha mejorado muchísimo en el tiempo que estoy haciendo voiceover porque siempre estoy expuesto sí claro o sea estoy hablando constantemente y además muchas veces nos mandan traducciones que no son buenas y tengo que ver cómo arreglarlas y así he adquirido mucho más vocabulario mucho más ese es un tema buenísimo ustedes pueden interferir o influenciar en eso o sea les dan la libertad de poder decir oye no se dice así no se dice nosotros se lo presentamos con respeto claro al cliente pero sí en la mayoría de los casos nos dan las gracias nos agradecen el haber con amabilidad y con eso absolutamente el otro día me decía un amigo me decía oye Mario ¿por qué no forman una asociación o algo que regule el idioma en los Estados Unidos porque bien puedes oír un anuncio de un lote de autos o de un abogado en España deliberamos fornitura a casa unas cosas sí me tiro ¿cómo dices me vuelvo para atrás o te llamo para atrás te llamo para atrás claro eso es muy puertorriqueño te llamo para atrás no me llames para atrás en México eso eso se prestaría mal así bueno no no se prestaría es que estaría feo estaría feo que bien los felicito me gusta mucho y veo que después con el tiempo surgen ideas ideas creativas que llegan a cosas tan interesantes como lo que yo quiero que ustedes lo presenten ¿a quién se le ocurrió el ¿cómo le dicen? ¿acentómetro? acentómetro claro en inglés es el accentometer bueno él le dice the revolutionary accentometer y es que lo es amigos o sea yo creo que cuando nosotros plasmamos en este tipo de herramientas de tools nuestra nuestro deseo de simplificar y de darles algo para que te dirijan y te pues es muy bueno cuéntenle porque yo sí quiero ponerles ahorita los audios para que oigan pero antes de presentarlo pues me estaría muy bien que platiquen esto surge como pues cualquier invención surge de la necesidad ¿no? porque en muchos casos los clientes nos decían queremos que que leas esto con acento hispano y lo entregábamos y dice no está muy fuerte el acento entonces lo leía con menos acento y dice no todavía entonces muchas veces yo terminaba hablando exactamente como hablo en el día a día y me decía sí, eso está perfecto entonces para ahorrarnos todo ese tiempo del back and forth decidí ¿y qué pasa si hubiera una herramienta que le permite al cliente escoger el nivel de acento que quiera? entonces se me ocurrió crear un widget que es como un dial que con números del 1 al 6 entonces si lo pones en el 1 y tocas reproducir te lo toca básicamente nosotros inventamos un guión vamos a oírlo vamos al nivel 1 ¿les parece? sí y ahorita vamos a decir el sitio donde lo van a poder ver de manera real en internet para que lo vean todos ustedes y vean la página y los demos de esta gente que están tremendos pero bueno es como un reloj o como un dial en donde el 1 suena así vamos a escuchar un pedacito de los 3 de las 3 voces que ustedes presentan welcome to the accentometer this revolutionary new tool enables you to choose the exact degree of hispanic accent that your project requires simply move the dial to the desired setting and press play we will record your project with as much or as little accent as you request ok 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 me gusta me gusta o sea es un toquecito que se nota en la articulación en el caso de Brian en el mío porque viste que mi mamá era de Nueva York yo no tengo acento en inglés ok es que yo a mí me cuesta eliminar del todo el acento hispano cuando hablo inglés ok yo creo que lo que tengo es un acento de Nuevo México exacto inclusive hay muchos gringos allá que hablan con el mismo acento pero es un acentito y se nota sobre todo aquí en la costa este ok ok oye porque a tu hija si la oigo muy bien o sea claro eso es nativa totalmente si claro porque ella ella se crió acá en Boston vamos al número 2 que les parece dale vamos welcome to the accentometer this revolutionary new tool enables you to choose the exact degree of hispanic accent that your project requires entonces aquí ¿qué haces? ¿en qué te estás fijando? ¿en que sea menos este sonido nasal o el movimiento de la lengua o cómo? ah bueno sabes que hay muchos elementos al acento ¿no? y nada es que bueno te puedo dar un ejemplo if I start speaking with no added accent I talk like this and if I want to sound a little bit more like I'm a Latino from maybe more recent I talk a little bit more like this and it could get really really heavy to the point that you almost don't understand what I'm saying oye a ver espérate te voy a decir lo que yo vi yo te estoy viendo la boca amigo yo estoy viendo el video a ver ¿qué observaste? y me di cuenta que su articulación se fue incrementando tal pareciera que cuando hiciste el nivel 1 tu lengua toma otra posición y después toma otra posición y luego abres más y así a ver vamos a ir oye pues aquí ya nos lo enseñaste vamos a ir al nivel 3 vamos a escuchar el nivel bueno ¿sabes qué? súbele al nivel más alto ok ¿al nivel más alto? sí vamos a ir al 6 vamos para el 6 vamos para el 6 súbele súbele bienvenido al acentómetro esta herramienta revolucionaria le permite escoger el nivel exacto de acento hispano que su proyecto requiere ah no pues ya entendimos el 6 ya es el español total son los extremos sabes yo te quería contar mi versión de cómo yo lo logro hacer cuando mis clientes me piden diferentes niveles de acento yo como que estoy con mi papi mi papi de buenos aires nunca habló bien el español le costaba el inglés perdón el inglés I'm sorry el inglés el que hablaba porteño él hablaba porteño así es pero para mí cuando yo trato no trato o sea me llega de una forma muy natural añadir más acento hasta que llego a donde como hablaba mi papá al punto papi y entonces es algo muy orgánico que jamás cuando me hiciste nos hiciste la pregunta cómo es que lo hacen yo no sé no sabría decirte solo sé que lo siento vamos a usar una frase tal vez puedes decirle a tu papá cómo has estado papi y lo vas incrementando hasta que llegues al porteño o sea how have you been how have you been o luego para hablar un poquito más como él sí más how have you been how have you been how have you been how have you been o sea y terminas diciéndole en porteño terminaría diciéndole viejo ¿cómo estás caramba? en Buenos Aires no dice caramba no 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 oye qué bárbaro qué impactante a ver chicos el no no se vayan a desesperar porque vamos a llegar a la música yo sí quiero que antes de que se acabe el programa escuchemos buena música finalmente ustedes se abren paso y tienen toda su vida en los Estados Unidos porque viven en Boston hace mucho frío ¿qué les pasa? muy cierto esa es una buena pregunta yo llegué acá para estudiar vine a estudiar en el conservatorio de Nueva Inglaterra y no yo siempre asumía que al terminar acá me regresaba a Nuevo México y pues nunca pasó no nos conocimos sí y al empezar nuestro grupo que también comenzó de forma muy orgánica porque la gente nos llamaba a tocar como que qué lujo músicos que te llaman a tocar entonces de repente él dijo yo me quedo es porque una cultura y los estudiantes se sabe mucho que Boston también hay mucha oportunidad acá yo cuando cuando llegó el momento o sea después de graduarme decidí quedarme un ratito más a ver qué pasaba qué pasaba en Boston entonces el año que yo me gradué del conservatorio ya tenía un trabajo dando clases de música y lingües en una escuela pública en Boston y también conseguí un trabajo tocando guitarra flamenca con un teatro de baile español y entre esas dos cosas me estaba ganando la vida con la música cosa que hubiera sido totalmente imposible en Albuquerque en Nuevo México que no existían esas oportunidades mientras que yo me puse a trabajar con una compañía de teatro y la verdad es que estaba cantando pero más que nada en mis lecciones de canto y con un coro comunitario y como que dejé atrás yo canté mucho de niña y mis padres fueron actores y cantantes ah pues bien ese luchito y de hecho mi madre mi madre actuó en México ya me habías dicho en películas con Cantinflas hizo una con Cantinflas ella actuó con todos los grandes de México porque estuvo cuatro años en México actuando y viviendo que lindo su nombre artístico cual era Josefina del Mar Josefina del Mar si la pueden encontrar en línea entonces uy me fui por otro camino no estabas hablando de por qué vivir en Boston y claro y aquí hay hay un público bastante amplio latino pero la mayoría de nuestro público es norteamericano con latinos mezclados ¿no? en el público pero es lindo ok vamos a ir a vamos a hacer un corte y al regresar viene la parte en la que yo le pido a mis invitados voiceovers internacionales que nos den pueden ser los to do o los not to do o tal vez así un ABC o un top five de lo que ustedes recomiendan a alguien que quiera emprender una carrera en el voiceover desde el lugar donde ustedes están porque ser latino y tener dos idiomas es una gran ventaja y ustedes han sido pues el mejor ejemplo de haberlo capitalizado ¿va? vamos a un corte y regresamos estamos en este podcast dedicado a los voiceovers internacionales y esta pareja maravillosa una familia talentosa los amador bilingual voiceovers punto com regresamos en un momento regresamos al podcast de Mario Filio hola mi nombre es Magalí yo he tomado varios talleres en M Filio incluyendo caracterización manejo de intenciones locución comercial doblaje mi experiencia ha sido que como actriz se me han abierto puertas en el ámbito profesional que no creí que podía tocar ellos comparten experiencia y sabiduría y siempre acompañan el proceso de cada alumno lo que hace que siempre quieras regresar experiencia en M Filio hola soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas productos y servicios también he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series muchas películas videojuegos y mucho más y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea suscríbete y descubre el potencial de tu voz talleres Mario Filio ahora en línea desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio estamos de vuelta oye es que platicar con ustedes es estar en casa como se me antoja una bohemiada por esa carla sin contar ese es un sueño que le vamos a cumplir Mario cantar sabes no vamos a cantar juntos un día y ustedes como han hecho conciertos en línea que bárbaros si 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 han estado toque y toque si 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 solicanto.com tenemos uno esta noche si solicanto.com ok estamos grabando uno claro esto sale más adelante pero estamos haciendo uno pero luego tendremos otro de hecho va a ser para una causa en Puerto Rico en estos días de COVID estamos haciendo muchos beneficios ok y ya que tenemos esta bendición de ser voiceovers para ganarnos la vida podemos con nuestra música ser muy generosos así que casi todos los conciertos son beneficios es un regalo para nosotros en realidad que bendición porque para que lo sepan nuestros amigos que seguro lo saben y nos escuchan que les gusta el mundo de la voz este programa está especializado en el mundo de la voz el trabajo de la voz en la pandemia y en el encierro pues no se casi no se detuvo por la posibilidad que tienen muchos de grabar desde casa exacto claro ustedes como consideran es no sé tal vez lo que crean más sobresaliente que debe hacer una persona que se quiere dedicar a esto desde los aspectos hasta tecnológicos porque ustedes tienen sus micrófonos cabina y todo hasta lo demás que es el marketing ¿no? exacto a ver ¿cómo lo organizarían? me interesa mucho oírlos ¿qué aportarían? yo puedo hablar acerca del aspecto del negocio y Ryan por ahí se puede dedicar nosotros tenemos una tremenda ventaja es que cada uno de nosotros tiene sus fortalezas sus fortalezas ¿no? ok y lo mío no es el negocio para nada pero Rosy se ocupa de eso así que amigo ¿cómo me identifico contigo? así es el trabajo con mi mujer exactamente igual ¿viste? creo que tenemos un montón en común le doy gracias a Dios que encontré una chica que hace eso no porque si uno trabaja solo tiene que ser un poco de todo tiene que ser negociante tiene que saber de la tecnología tiene que ser actor y todo eso requiere trabajo a ver punto número uno trabajen en equipo si tienes una pareja si tienes un colega una colega un cómplice a mí cuando me preguntan ¿cómo puedes trabajar con tu esposa desde también desde que teníamos 15 años hace más de 30 y tantos casi 40 nos ganaste yo solo les digo una persona como dice Brian puede hacer muchas cosas pero dos hace el doble claro así es a ver díganme díganme ¿cómo fue? ¿cómo fue? a ver ¿cuáles son las recomendaciones? desde los días que tuvimos nuestro primer grupo yo fui la manager del grupo yo nos conseguía los bookings luego yo tuve una agencia a la par de tener nuestro grupo de música porque quería estar más en casa yo representé a grupos latinos muy famosos del Perú de Venezuela de Puerto Rico y bueno desarrollaste esta área de administración exacto de hablar con clientes de negociar de negociar todo eso y el marketing que es fundamental también tú lo llevas como el branding el marketing y la relación con los clientes que es muy personal entonces el PR claro claro y esa parte lo llevo desde hace muchos años y ahora tengo la dicha de tener un asistente virtual y un ingeniero que trabajan de forma remota que también trabajan con nosotros y en los últimos dos años una compañía de marketing latina basada aquí en Boston que comenzó y nosotros fuimos uno de sus primeros clientes que ellos me ayudan ahora con el blog y los social media posts y todo lo que hacía yo que me abrumaba pues ahora lo comparto con ellos yo les doy la visión y ellos me lo ejecutan y yo apruebo todo para que sea mi voz cualquiera te diría eso es un gasto tú que les dirías eso es un gasto es una inversión eso quería vivir eso o sea no lo hice de un día al otro porque cuando le dije a Brian me va a costar esto él dijo ¿qué? y le dije sí pero mira las horas que me va a economizar que yo me puedo dedicar a mi trabajo me puedo dedicar a buscar clientes que yo deseo que tú deseas porque yo soy la que busca a los clientes claro a través del marketing a través de mis correos directos cuando yo busco algo encuentro a alguien y quiero convencerlos casi siempre lo logro oye Rosy vas a los clientes o a los agentes y así los roles bueno sí tenemos tenemos varios agentes pero yo te diría que y tengo cuentas muy importantes gracias a ellos pero yo te diría que el 90% de nuestro trabajo es trabajo que nosotros hemos encontrado o o que nos encuentran nos encuentran pero la razón por la cual nos encuentran es que nos enfocamos mucho en lo que le llaman el SEO de nuestro sitio en la red o sea nosotros tuvimos un año fatal en el 2017 después de muchos años de subir 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 de repente ese año bajamos un montón y me asusté y dije ah no tiene que entrar más trabajo con el sitio y contraté a un joven que se dedica a ayudar a la gente a corporaciones en realidad con su SEO a optimizar el sitio es un consultor de Google y a través de un amigo de un productor de hecho lo encontré lo contraté y él nos ayudó a cambiar nuestra página y a optimizarla y empezaron a entrar más y más cosas y luego eso combinado con el hecho de que empezamos a trabajar más y word of mouth se corrió la voz de que somos una pareja que puede entregar cosas ahora si un cliente por ejemplo pone bilingual voiceover buscando talento somos los primeros en aparecer a menudo eso lo lograron con la configuración con la programación que contrataron poco a poco casi nadie nos ha dicho nos ha hablado de esto ah bueno eso es bien importante contenido ok contenido es muy importante tener el contenido que te describe pero tiene que ser del punto de vista del cliente o sea cómo te van a buscar qué es lo que tú ofreces que es especial y diferente cuáles son los términos que van a conducir al cliente a donde estás exacto y todo eso lo pusimos entonces eso y con el tiempo o sea tener una historia de haber hecho este trabajo nos ayuda un montón porque ya hace rato que lanzamos ese sitio pero lo hemos ido mejorando añadiendo páginas que lucen nuestras destrezas por ejemplo e-learning somos muy fuertes en e-learning ok entonces tenemos esa página hacemos mucho trabajo para organizaciones sin fines de lucro productores que se especializan ¿por qué? porque esa es nuestra pasión y quiero más ese trabajo así que hicimos una página para ellos museos y turismo me encantan nos encantan he escuchado esa voz de Brian exacto en los autobuses de México lo he escuchado lo he escuchado claro que sí así que bueno esa es la idea a ver antes de pasar a la parte técnica que seguramente es la que Brian maneja y maneja muy bien porque es el jefe de los fierros y del sonido a mí me gustaría preguntarte algo Rosy esto suena tan interesante tú has impartido de esto el coaching o una conferencia o tienes manera de que la gente se contacte contigo para poder hacer bueno realidad con los dos pero me encantaría tomar un curso contigo al respecto de esto vaya me encantaría amiga o sea yo cuando me dice la gente oye pues que buena técnica porque sí luego luego aprendí muy pronto aprendí a hacer esto le digo la técnica está diseñada para ahorrar tiempo pero los que terminamos desarrollando un acentómetro una técnica pasaron muchos años y esos años te los estás ahorrando eso cuesta deberías o si lo haces yo sé bueno la verdad es que lo hago individualmente no lo he hecho tanto en conferencias sí lo he hecho individualmente soy mentora en Wovo World Voices y hay varias personas que me han consultado y yo con todo gusto les hablo acerca de mis experiencias ok muy importante que ahora antes de irnos al dar el sitio y los contactos porque pues va a estar muy fácil que entren a amador bilingual voiceovers punto com pues ahí ya los van a localizar pero ahorita nos van a decir ustedes con puntos y comas para que todos lo vean y te pueden contactar gracias como no Brian y tú que haces entonces cuéntanos bueno pues tú haces la magia ¿no? la magia me ocupo del equipo claro hoy en día tenemos la tremenda ventaja de que el equipo no cuesta tanto es bastante accesible a cualquiera pero es que yo creo que hay mucha gente principiante que se obsesiona un poco con tener el mejor micrófono el mejor interfaz que se yo y esas cosas realmente si tú no tienes una buena acústica no sirven para nada es más un mejor micrófono va a ser un espacio sonar peor porque capta todo un espacio que no está preparado así que lo más fundamental creo es preparar el espacio en términos acústicos para que suene bien para que suene no muerto pero que no entre en otros sonidos que no son el sonido que uno está grabando a ver tú estás hablando de isolation o como le dicen ustedes a eso claro claro o sea no tiene que ser un booth o sea eso mucha gente no puede o no tienen el espacio para hacerlo pero tú puedes preparar un espacio quisiera poder enseñártelo porque la verdad lo que tenemos nosotros es un espacio dentro de esta misma sala ok donde si vas caminando y hablando entras en ese espacio y suenas totalmente distinto a ver eso me encanta porque yo no soporto cuando me encierran me siento exactamente yo pensaba en mi estudio que es este que voy a condicionar ya que los estudios finalmente pues ya no voy mucho a mi sala de grabación y yo quiero eso yo no quiero que me encierren como un ratón en una caja entonces tú que recomiendas porque veo para que se den una idea yo veo mucha madera bueno sí tenemos una casa muy vieja siente el brillo de la madera es necesario pero entonces el nivelar eso con los que absorben y los materiales no tienes mucha reflexión acústica eso daña todo entonces donde vamos donde grabamos arriba y atrás de nosotros hay una de esas mantas bien gruesas que usan para las mudanzas ok entonces eso absorbe mucho pero justo encima del mini boot que tenemos lo que hice una vez vino una pareja a visitar amigos de Rosy y resulta que el señor era un ingeniero de sonido para el BBC en Londres entonces el tipo sabía de la acústica y le dije oye no podrías ver mi estudio a ver si me das sugerencias y lo primero que me dijo es que tú tienes el techo aquí es bajo y tú tienes mucho reflejo acústico del techo lo que tienes que hacer es comprar un par de esos tubos grandotes como de qué sé yo de un un pie de diámetro que son para los usan en la construcción cuando van a echar cemento para hacer no entonces es un tubo como de qué sé yo un metro y medio de largo y se corta a lo largo se corta por la mitad se llena con algún material de aislamiento y se pega a la pared con la curva del tubo hacia abajo al techo al techo perdón sí está pegado al techo entonces sí la curva como que ¿de qué material es el tubo? ¿es PVC o es metrón? no, no es cartón es cartón y adentro tiene ¿cómo se llama? rock wool algo así señor sí un material que se llama rock wool pero yo creo que hay diferentes materiales que se pueden usar así que en parte la curva del tubo cambia la dirección de las ondas o sea las manda en todas las direcciones en vez de en una sola oye qué solución más maravillosa y el material adentro absorbe entonces esas dos cosas funcionan de maravilla no queríamos meter un booth aquí además que esta casa es antigua de los 1850 el techo es muy bajo no hubiera ni siquiera no era factible pero nos dimos cuenta que esta habitación tenía una acústica natural muy linda y perfecta para grabar entonces la aprovechamos lo que si tuve que hacer es poner una ventana y una cortina especial compramos una ventana la mandamos a pedir de como se llama soundproofwindows.com el comercial de hoy es de las ventanas soundproofwindows.com definitivo y una cortina también que es muy gruesa esas cortinas son muy buenas estuve viendo en Amazon el otro día porque tengo una ventana muy muy grande aquí frente de mí entonces pensando en que habrá que meterle doble cristal lo que logro eso porque si es así como de la verdad como de 3 metros por 2 y 3 o algo así pensaba en estas cortinas acústicas que venden yo las vi en Amazon que se parecen mucho a las de los cines muy plegadas eso claro claro de terciopelo terciopelo exacto ese es esto ese es wow amigos entonces a mí lo que me dejó muy impresionado es este tubo de lo que hablas porque si tienes razón son muy anchos son también lo que se usa en las construcciones como para dejar ir por ahí los desperdicios o son tubos tubos como como industriales pero son de cartón exacto eso absorbe pero también le puedes pegar también rompen las ondas sónicas así lo hemos hecho funcionar y como dijiste tú no estamos apretados podemos hablarnos a menudo cuando estaba mi ingeniero o a veces me ayuda Brian yo grabo y entonces él me escucha porque a veces quiero que alguien me escuche y me opine especialmente con audiciones es divertido de vez en cuando no estar totalmente solo al lado principalmente lo hacemos todo por nuestra cuenta de hecho Brian tuvo que hacer otro estudio porque por suerte a veces nos toca a los dos trabajar hice un estudio B que es en el walk-in closet es en un armario en el vestidor en el vestidor en el vestidor fíjate que yo en los congresos en los que los he visto ustedes son muy populares los conoce todo el mundo me he dado cuenta de que el trabajo del voice over haciendo ya sea audiolibros videojuegos este y learning y claro yo cuando dije que hacía comerciales muchos me dijeron y que más comerciales no más comerciales está bien pero me di cuenta que hay un campo de trabajo para el voice over muy amplio muy amplio explainer videos y uff tantas cosas ustedes recomiendan que la gente pueda hacer demos especializados o para cada área que puedan hacer o ella eso depende de los intereses y los talentos de uno porque hay gente que realmente no tiene un don quizás para hacer comerciales pero si puede ser que hagan e-learning super bien claro yo conocía a los que creían que no podían hacer caracterización y ya luego les contaré es que con el maestro indicado ok vamos a contarles vamos a contarles yo en una conferencia me apunté para el taller de Mario de caracterización y le dije Mario digo ya éramos más o menos amigos pero me sentí muy vulnerable porque yo sentía que mi marido es buenísimo haciendo esto ¿verdad que te lo dije? yo no sirvo para esto pero yo soy media floja no me suelto lo suficiente y este hombre lo que me ha sacado oye que divertido estuvo me encantó ese taller la verdad fue muy bonito fue muy bonito ya vendrán las convenciones ya vendrán más momentos para compartir y ya tendremos la oportunidad de hablar más porque con ustedes el tiempo vuela hoy nos extendimos más porque hay mucho que decir ustedes son una pareja ¿cómo les dicen ahí? Amazing couple amazing guys no tú eres amazing no de veras se los digo de corazón siempre los he visto brillar en los congresos ser unos amigos que unen que hacen que las cosas sucedan porque comparten y además tienen muy buena onda y una de esas buenas ondas ha sido siempre en donde hemos podido estar juntos verlos cantar y verlos tocar así es que me encantaría despedir este podcast con lo que ustedes consideren que habla más de lo que son con qué tema podríamos dejar a nuestro auditorio para que escuche algo rico sé que tienen muchos sí de repente Rosy me manda mira este que compuso Brian más reciente es muy bonito piensen el que ustedes quieran puede ser epidemia de soledad puede ser una composición una cumbia una cumbia que tiene me encanta la temática de esta cumbia hazle el cuento sí 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 bueno fue porque hace unos años yo escucho la radio mucho los noticieros constantemente mi familia diría demasiado pero un día escuché una discusión donde una persona estaba hablando de que realmente hoy en día existe una hay una epidemia de soledad y esto es antes del COVID claro porque ahora es peor claro pero que la soledad tiene efectos muy graves físicos en la gente y a veces más serio más grave que el fumar o claro o la obesidad digamos entonces no puede ser súper dañino en términos físicos pero me puse a pensar de esa idea de una epidemia de soledad y la canción también ofrece algunos remedios eso pues ya estás esto se llama epidemia de soledad de soledad que barro de Brian Amador ay pues Brian Amador compositor Rosy Amador cantante actriz ambos dos voiceovers pero sobre todo una pareja hermosa una familia linda y unos latinos americanos que han hecho de las suyas en los Estados Unidos y lo que les resta porque se que se cuiden nuestros amigos yanquis felicidades felicidades muchas gracias Mario ha sido un placer enorme compartir contigo no además que tú eres un ejemplo para nosotros siempre me encanta tu generosidad no en serio siempre andas ayudando a todos ya sabes como dicen por acá hay buena onda mucho mucho que aprenderles y como dice esta canción la cuenta dice one two ok preséntala vamos hasta la próxima dice que hay una epidemia una plaga de verdad que la gente está muriendo de soledad más tan lleno que el tabaco más tan lleno que el alcohol es como una espina en el corazón hay doctor que me puede dar para quitarme este dolor hay dolor que me puedo yo tomar para sentirme mejor no es único su caso cada vez lo veo más sepa que no está sola en su soledad no importa su tribu religión o creencias hay muchas personas con la misma dolencia hay doctor que me puede dar que me puede dar para quitarme este dolor para quitarme este dolor hay doctor que puedo yo tomar que puedo yo tomar para sentirme mejor con la misma no que puedo dar te va a ver con la misma exgerida para sentirme mejor Hay muchos remedios que usted puede probar Ninguno es perfecto, pero le pueden ayudar Menos redes sociales, más contactos reales Menos amargura y más gratitud Una buena comida, una dosis de pizza Llamar a una amiga y salir a caminar Meditar, hacer yoga, una clase de zumba O agarrar su pareja y bailar una cumbia ¡Ay, doctor! ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar? Para evitarme este dolor ¿Qué me puede dar ese dolor? ¡Ay, doctor! ¿Qué puedo yo tomar? ¿Qué puedo yo tomar? Para sentirme mejor ¡Ay, doctor! ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar? Para evitarme este dolor ¿Qué me puede dar? ¡Ay, doctor! ¿Qué me puede dar? ¡Ay, doctor! ¿Qué puedo yo tomar? ¿Qué puedo yo tomar? Para sentirme mejor Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México Para más información visita emfilio.com e inspiral.com.mx